Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir? La Oaxaca, en el diplomado de la Oaxaca, aprendieron elecciones, teorías y prácticas de expertos nacionales acerca de las bases del derecho electoral. Campo que, como ustedes saben, está en continua evolución y en el que es necesario estar en constante proceso de actualización de información. ¿Cuáles son las normas electorales y cuáles son los derechos y obligaciones de la ciudadanía y los partidos políticos? Sin embargo, en esta clausura me gustaría tocar un punto muy importante, la trascendencia de los valores democráticos. Como funcionarias y funcionarios electorales, como servidores públicos, tienen un papel central en el fortalecimiento y la consolidación democrática en nuestro estado. Los primeros que tenemos la obligación de practicar el diálogo, la tolerancia, la verdad, el respeto al estado de derecho y la exigencia somos nosotros antes de pedírselo a la sociedad. Las instituciones necesitamos transformarnos para recuperar la confianza de la ciudadanía. No hay otro camino. Por eso, los invito a que continúen participando activamente para promover el diálogo y el intercambio de ideas en un contexto de respeto común, no solo desde las instituciones donde colaboran, sino desde sus espacios de convivencia social. En este curso se inscribieron 112 hombres y 75 mujeres, un total de 187 personas, de las cuales 109 acreditaron al diplomado, cumpliendo con los requisitos establecidos, 50 mujeres y 59 hombres. Participaron un total de 21 ponentes provenientes del Centro de Capacitación Policial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Policial de la Federación, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Estado de Mojaca, la Fiscalía Especializada para la Atención a los Efeitos Electorales y del IED. Además, cada uno de los aprobados adicionalmente tuvo que cruzar y aprobar un curso de línea equivalente a 40 horas de estudio. Por todo ello, agradezco y reconozco el compromiso de todas las instituciones y el profesionalismo de quienes participaron en la organización de este diplomado. Es una muestra de que la adecuada coordinación de las instituciones nos llevará a avanzar en el camino de un fortalecimiento de las instituciones. A todos ustedes, los felicito por haber acusado satisfactoriamente este diplomado. Sé que será de mucha utilidad en su futuro profesional y personal. Espero que este logro sea solo uno de muchos que con toda seguridad tendrá en su futuro. Muchísimas felicidades. Oaxaca, elecciones 2018. Qué bien se siente cumplir.